Hola, estamos desde los estudios del Canal 15, Universidad de Costa Rica, donde hacemos televisión con sentido, respetando los lineamientos del gobierno en el marco de lo que significa esta pandemia. Por eso, el día de hoy tenemos una conversación con quien es la Ministra de Educación, doña Giselle Cruz. Amplio bagaje en el ministerio, pero además máster en Administración Educativa también, siempre de UCR. Así que una bienvenida y un saludo a doña Giselle. ¿Cómo está, doña Giselle? Muy bien, ¿y usted? Muchas gracias por la oportunidad. Es un gusto poder tenerla acá en 360, en el Canal 15. Y de inicio, una de las cosas más importantes, si usted tuviese que medir desde su llegada hasta ahora un indicador de logro que muestre la realidad del Ministerio de Educación, ¿cuál sería? Sí, yo creo que en este momento y la condición de la pandemia ha sido la reacción de los docentes para atender a sus estudiantes en educación a distancia, ideándose e innovando las mejores formas para poder mantener la conexión con los estudiantes que es tan importante para que no pierdan ese espíritu por aprender. El acompañamiento que hace el docente en ese momento al estudiante y a su familia, por ende, en ese contexto, ha sido muy importante, solo desde el tema pedagógico, sino también desde el tema emocional. Yo creo que eso ha sido un indicador importante. Además, el esfuerzo que han hecho los educadores por estar en las plataformas, las diferentes plataformas, para poder avanzar en la organización de su trabajo pedagógico y atender el servicio educativo de la mejor forma, a pesar de las condiciones. En toda esta situación, es claro entender también, doña Giselle, que pueden existir algunos pendientes. ¿Cuáles son los que usted considera en este momento que son pendientes importantes que podríamos tener a tono de lo que significa este segundo semestre? Bueno, veníamos con un gran avance en una transformación cultural. Nosotros llegamos a la administración y nos encontramos una serie de programas educativos, de programas de estudio, con un enfoque sobre el desarrollo por habilidades, un esfuerzo que se venía haciendo desde el 2008 en el Ministerio de Educación Pública y veníamos avanzando en esto. Esa plataforma nos sirvió ahora para poder organizar el trabajo pedagógico y la educación a distancia. Es un trabajo que tenemos para reforzar muchísimo en los próximos años para que realmente la pedagogía se convierta en esta razón de ser el desarrollo integral de los estudiantes y ese desarrollo de habilidades que estamos tratando de que suceda. Doña Gisela, hay algo que internacionalmente se establece a veces como mecanismo de evaluación y también, conversando con muchos especialistas internacionales en torno al aprendizaje, se dice que el aprendizaje es de conceptos y que se pueden aprender hoy, mañana o al año siguiente. Esa intencionalidad constante de la evaluación, ¿no se ha encontrado ustedes algún tipo de conflicto entre docente y estudiante que les preocupe un poco en el marco de lo que significa la pandemia? Sí, claro, por supuesto. El tema de la evaluación es uno de los temas más complejos en tiempos ordinarios. Por supuesto que en tiempos extraordinarios hay mucho más razón. Entonces, en este sentido, nos hemos tomado el tiempo para analizar, valorar experiencias internacionales, ver el contexto educativo, ver los datos que tenemos. Muy importante. Esta meditación nos hemos dado la tarea de ir recogiendo datos para poder tomar decisiones. No son tomas de decisiones por supuestos o por intenciones, son tomas de decisiones basadas en la salud. Entonces, por ejemplo, en este momento estamos corriendo la herramienta tecnológica donde los lectores de los centros educativos nos están indicando de qué manera los estudiantes están comunicando con sus estudiantes. Eso nos permite a nosotros tener datos de todas las regiones educativas de cada uno de los estudiantes del país para poder tomar las mejores decisiones. Tenemos cuatro escenarios que hemos podido identificar. Uno es los estudiantes que están comunicando con sus estudiantes a través de diferentes plataformas, a través de la virtualidad, los estudiantes que tienen la posibilidad de tener equipo y tener conectividad. Un segundo escenario de estudiantes que les dotamos de equipo, porque la verdad de ellos no es propio, pero lo facilitamos en los centros educativos. Un segundo escenario de estudiantes que tienen equipo, facilitado también por diferentes proyectos que el Ministerio ha desarrollado durante años en diferentes fundaciones, específicamente con la Fundación Mardengo, que es los estudiantes que tienen dispositivos pero no tienen conectividad de internet. Y un cuarto escenario, que son los estudiantes que no tienen conectividad ni dispositivo. Y en eso estamos haciendo grandes esfuerzos para poder avanzar y dotar a los estudiantes de equipos y de conectividad. Tenemos ya conversaciones avanzadas con el DICIT y con el ICE también, pero lo más importante es que tenemos identificada la población también con el IMAS, a través de la data de la cooperación a la data de Perú, que es la plataforma que tiene el IMAS para poder identificar población vulnerable, poder llegar exactamente a la población que más necesita en este momento de nuestro apoyo. Y si algo se ha llamado la atención a nivel nacional y internacional, es que la pandemia no puede dejar ningún estudiante atrás. Porque también es por hacer los esfuerzos para invertir en mantener a los estudiantes dentro de un artigo para que provocar la exclusión. Y por ahí pasa la evaluación. La evaluación. Doña Giselle, me gusta que usted haga ese análisis porque está claro que la huelga del año pasado afectó muchísimo. La pandemia también, esta generación queda marcada de algún modo y llena de aspectos también negativos. Si los conceptos bien no se aprenden de la noche a la mañana, hoy por hoy esta generación está sufriendo desde el sistema educativo costarricense una grave afectación que está relacionada a la institucionalidad del año pasado y ahora más que todo vinculado a la pandemia. ¿Cómo poder entender eso y cómo desvincularse de estos aspectos que definitivamente son negativos? Doña Giselle. Sí, vamos a ver. En primer lugar, el tema de la huelga, tres meses, 93 días, muchachos en huelga, perdón, los educadores en huelga, ahí los estudiantes no contaban con los educadores. En esta cuestión de la pandemia, los estudiantes están contando con los educadores. Y también, además, nos dio la posibilidad de poder trazar un plan integral de acompañamiento educativo a los estudiantes a través de los docentes. Y eso pasa por el año 2020, el año 2021 y el año 2020, en el primer semestre del 2022 creo que le corresponde a esa administración. Pero lo que me refiero, Doña Giselle, perdóneme, es que lo que me refiero es que hay una afectación que puede ser irreversible. ¿Usted considera que esa afectación puede revertirse al muy corto plazo? Eso es lo que más preocupa hoy a muchos padres de familia. Sí, revertirse en un 100%, eso no es posible. Ya hay una pérdida significativa. Lo que sí es importante es hacer todos los esfuerzos para que esta población pueda tener ese acompañamiento. Entonces, a diferencia del movimiento de la huelga, con el tema de la pandemia, hay un plan para darles seguimiento a los estudiantes. El ministerio lo primero que hace es definir unos aprendizajes básicos para darle sostenibilidad, para que esos aprendizajes se vayan desarrollando desde el 2020, 2021 y el primer semestre del 2021. Y ahí tenemos que desarrollar todas las estrategias más innovadoras para hacer acompañamiento. Vuelvo al tema de los datos. La importancia es que, teniendo los datos, usted sabe dónde tiene que ocupar los más de esos esfuerzos. Dónde está la población que ha sido menos acompañada por los docentes, por diferentes razones. ¿Cuál es la población que requiere más apoyo en el término del abordaje de los contenidos? Bueno, aquí estamos nosotros haciendo un llamado a las universidades públicas y privadas para hacer una nivelación que corresponde al primer ingreso a los estudiantes el año entrante y el año 21 y el 22. Bueno, es el tercero. Me parece que... Le agradezco mucho con sinceridad el darle a la audiencia esa explicación sobre cómo esa afectación en algún momento podría ser reversible o irreversible de acuerdo al tiempo que los estudiantes puedan tomar en época escolar un refrescamiento. Estamos en 360 con doña Giselle Cruz, ministra de Educación, reflexionando sobre esta pandemia que se experimenta alrededor de todo el mundo. Ya casi regresamos. Regresamos a los estudios del Canal 15, Universidad de Costa Rica. Estamos en 360 y estoy conversando con la ministra de Educación, doña Giselle Cruz. Doña Giselle, el año 2021 perfectamente nos podría atropellar. En el marco de ese atropello que podríamos recibir de una manera muy integral, el ministerio debe reflexionar en torno a cómo aborda esas realidades. Me preocupan tres zonas en específico. Zona Norte, me preocupa también, por supuesto, zonas de San José que están experimentando la pandemia de una manera gravísima y, por supuesto, las costas. ¿Lo han analizado y lo han estado revisando ustedes sistemáticamente, doña Giselle? Bueno, así es. Por eso hablábamos de la importancia de contar con datos específicos por centro educativo y por región. Desde la estrategia de regresar, nosotros una mesa de trabajo ha sido el análisis de la educación a distancia, creando todas aquellas herramientas necesarias para poder tomar decisiones para que puedan hacer. En este momento, el tema no es parejo, la caña no es pareja y tenemos que abordar también esas dificultades y esas necesidades que tiene cada región educativa. En ese sentido, por eso es importante analizar esa información para poder colocar los recursos y todas las situaciones que vamos a desarrollar en estas situaciones. ¿Nos podría hacer una radiografía en esos datos que usted me ha comentado, doña Giselle? Sí, nosotros en este momento tenemos algo muy importante que es determinar cómo se están comunicando los docentes con los estudiantes y sabemos que es a través de las plataformas virtuales, a través de material impreso y a través de vía telefónica, a través de WhatsApp y otros elementos en ese sentido. Hay un rezago en las características de la población y aquí estamos definiendo esos escenarios y pidiendo que se apoyen, en este caso, a las universidades estatales y privadas para que nos puedan... Nosotros tenemos que el 2021, yo les llamo una cruzada nacional de apoyo a las posiciones más vulnerables para que los estudiantes se queden atrás. Por eso la ayuda también es un tema solo del Ministerio de Educación Pública, es un tema país y por eso las conversaciones con las universidades públicas y privadas para desarrollar esos apuntes y poder en conjunto poder acceder a esta población, porque al final esta población regresaba de los diferentes niveles del Ministerio de Educación Pública para las universidades, los procesos de este concurso para las universidades públicas y privadas. Entonces, esto es muy importante aplicarlo en todo este ámbito. En este sentido, es importante analizar esos escenarios y cómo cada una de las instancias nos debería ir apoyando. Eso no tiene que ver solo con la población que se egresa en el 2020, tiene que ver con la que se egresa en el 2021, 2022 y el resto de las generaciones, porque la afectación es en todos los niveles del sistema. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Vamos a ver, ahí les voy a comentar para tener el contexto más claro. Sobre todo datos, porque la ciudadanía necesita esa información. Sí, nosotros tenemos en este momento en las herramientas el 40% de los datos, porque las vacaciones nos atrasó la entrega de los datos. Todos los servicios educativos estaban en receso. Eso es compatible. Nosotros vamos a tener al final del mes de julio ya todos los datos. Pero, por ejemplo, en este momento nos hemos encontrado que, bien como lo mencionamos, las regiones de la ruralidad dispersa, entonces hay más afectación. Las regiones de los territorios indígenas es donde hay más afectación. La zona norte-norte es donde hay mayor afectación. En algunos grados, más, menos. ¿En qué sentido? Porque sí tenemos datos donde el docente se comunica a través del WhatsApp o a través de materiales impresos que van y tienen a través de los paquetes de alimentación. Este ha sido el medio de comunicación, también enviar los paquetes, con los paquetes y ahí van a materiales impresos. Entonces, detener esa data para poder hacer un mejor abordaje en los años que siguen es muy importante. O sea, tenemos alrededor de un millón, un millón cien mil estudiantes. Hay más o menos ocho mil estudiantes que nos están comunicando con los docentes, sus docentes con ellos. Entonces, ahí hay que revisar también esto. Hay que también definir responsabilidades para los abordajes. Porque hay algo muy importante que tenemos. Y antes de la pandemia, al principio, al fin, lo apenas nos dio tiempo. Nosotros teníamos la matrícula de cada centro educativo. Doña Giselle, ahora que usted estaba mencionando datos, a mí me preocupa mucho el tema de las nuevas tecnologías, y específicamente cuando vamos hacia la cobertura. Usted sabe que en semanas anteriores fue noticia el hecho de que la cobertura, en el caso de casi cuatrocientos mil, fuese deficitaria. ¿Cómo podemos entender eso? Porque veo que tiene un buen mapeo de la realidad del estudiantado, pero también eso está en detrimento de muchos niños y niñas hoy. Precisamente con esa data es que estamos nosotros formulando un par de propuestas al MISIT, al Ministerio de Ciencia y Tecnología, al ICE, que ha sido nuestro aliado desde el día uno de la pandemia. Y es subsanable. La idea fue que establecamos toda la mesa de trabajo para el desarrollo de la plataforma Teams, que en este momento está el noventa y siete por ciento de los estudiantes organizándose su trabajo, y otros también comunicándose con sus directores, haciendo las organizaciones de reuniones, y además comunicándose con los estudiantes. Tenemos alrededor de cuatrocientos treinta mil estudiantes en la plataforma. Y las otras formas que le estaba comunicando. Entonces, tenemos que hacer un gran esfuerzo para atender a esta población. Estos trescientos mil que no tienen ni colectividad, ni dispositivos, ese es el escenario que estamos en este momento abordando de diferentes maneras. Tenemos ya una ruta para poder llegar a esa población. Pero, doña Gisela, me dice, me habla... Gracias a las instituciones que le ponen conmigo. Doña Gisela, usted me habla de trescientos mil. Esos trescientos mil no cuentan con dispositivos, ni cuentan con cobertura. Y también me dice que desde un registro de acompañamiento hacia el Ministerio, de diferentes instituciones, incluida el MISIT, van a recibir ese respaldo. ¿Eso es subsanable en qué tanto y corto plazo? Porque ya casi estamos en diciembre, digamos, con esto de la pandemia. Estamos haciendo todos los esfuerzos para poder construir el curso lectivo y para poder tener esta porción. Pero hacer los mayores esfuerzos para el 2021. Ya nosotros también vamos a tener... Porque hay algo importante que no hemos comentado. El tema de la pandemia, ¿verdad? Sabemos que los protocolos, el distanciamiento físico, llegó para quedarse por mucho tiempo hasta que no tengamos una vacuna. Entonces, vamos a tener que aprender a convivir con la presencialidad, con el distanciamiento, con la aplicación de todos los protocolos, pero además con la educación a distancia. Por eso es importante fortalecer la educación a distancia, la posibilidad de los estudiantes, de la conectividad y de los dispositivos. Bueno, es un reto a muy largo plazo. Inclusive, en la realidad de lo que se implica, tener distanciamiento social en una escuela pública, hoy por hoy también, es casi materia, yo diría, hashtag de imposibilidad. Estamos... En cualquier centro educativo. Así es. Esa ha sido una de las discusiones y los desafíos más grandes que han tenido los países. Las discusiones de los ministros de Educación en América Latina y en el mundo, he participado en muchas, incluso también en las viceministras, son dos temas. ¿Cómo aborda la presencialidad, el distanciamiento, la aplicación de los protocolos para evitar los contagios? ¿Cómo atender esa nueva normalidad? Y el tema, el gran desafío de ir nivelando a los estudiantes, ¿cómo hacemos la evaluación? Para que tampoco haya una evaluación que tiene que ser equidad, porque los escenarios no están... Ni siquiera los países más desarrollados han resuelto los problemas de cualidad. Esto que plantea doña Giselle creo que es muy importante, me quedo con eso, en el marco de una vacuna que todavía no aparece y que la inmunidad hasta que no llegue esa vacuna la vamos a tener que convivir constantemente en el caso del sistema educativo. Estamos en 360 con doña Giselle, ya que sí regresamos. Regresamos, estamos en 360 con doña Giselle Cruz, ministra de Educación. Doña Giselle, desde su llegada al ministerio se dio una percepción positiva. ¿Hubo algún cambio que usted hizo para que esa percepción ciudadana, de algún modo, aunque en pandemia también logra mucha atención, no tuviese esa visión política que en un momento determinado logró marginarle, inclusive? Bueno, en realidad, desde hace un año que llegué yo como ministro de Educación Pública, mi trabajo se ha centrado en el diálogo, en escuchar, escuchar a las propuestas. Usted sabe que yo tengo una trayectoria larga en el ministerio de Educación Pública. Así es. En ese sentido, también he trabajado en varias de las universidades públicas, eso me ha acercado también muchísimo a la academia, yo creo que me he desempeñado en la academia, y entonces creo que estas dos situaciones, pues aquí va también a tener la posibilidad de tener encuentros, diálogos, en diferentes sectores, también conocida en el sector también educativo, con los datos, he tenido una apertura, una flexibilidad, una licenciación, una escucha, y creo que eso ha favorecido a los diferentes sectores que tienen que ver con la educación. Entonces, eso lo que permanecemos en ese sentido, con un gran también trabajo arduo de parte de toda la administración, tanto del equipo que me acompaña, las viceministras, los directores de las oficinas centrales, entonces ha sido un diálogo permanente, un trabajo permanente. Doña Gisela, usted como ministra, veo que tiene un diálogo constante con toda la institucionalidad, es una organización muy compleja, porque recuerdo inclusive una conversación que tuve en su momento con don Edgar Mora, y me manifestaba de que era un poco difícil poner orden, me lo dijo así en aquel momento, y ahora hay una preocupante en torno sobre todo a la realidad, no solamente del ministerio, sino todo al servicio público. Como ministra, ¿usted podría asegurar que en este momento no van a llegar despidos en el mediano o el largo plazo? Sobre todo porque es una preocupación muy institucionalizada en la gran cantidad de personas que trabajan a nivel interino. Doña Gisela. Bueno, primero hay un tema de reglamentación y normativa, ¿verdad? Nosotros tenemos el 80% de los docentes en propiedad, hay un 20% de entrenado, y la medida que el servicio educativo se ocupa, el servicio educativo se da, porque es un derecho. El derecho a la educación es uno de los derechos fundamentales que tiene la persona, en este caso la persona estudiante. Entonces los servicios se dan de acuerdo a las entidades que tiene el país. Y hemos hecho una revisión para optimizar el recurso. El recurso hoy más que nunca hay que revisarlo. Pero se vienen o no se vienen despidos, Doña Gisela. Me parece muy valioso lo que usted está diciendo porque dice que hay una cobertura de un 80% en personas en propiedad, pero ese otro 20% puede tener seguridad en el 2021 de que puede tener trabajo. Es que se lo digo porque es una preocupación que uno lo puede leer mucho en la calle y en este momento que pasa también la pandemia. Nosotros prevemos el servicio educativo con la cantidad de docentes que requerimos. Que nosotros no despedimos, que no damos, requerimos el servicio. Contratamos un docente en técnico para dar un servicio. En este sentido, cuanta necesidad de servicio hay, hay necesidad de ambiente, de trabajador, de funcionarios en este momento. Nosotros no despedimos, no más bien, contratamos los servicios que se requerimos. Entiendo. Doña Gisela, una de las cosas más importantes que se está viviendo ahora a tono de pandemia es como leer el día a día. ¿Qué tanto cuesta eso para usted como directora de orquesta en una organización y una institución tan compleja como el Ministerio de Educación? Vea que ahí salta todo, ¿verdad? Y que hoy, por hoy también, hay una atención que a mí me preocupa mucho, que es de tono emocional a los maestros, pero también de tono emocional a los estudiantes. Entonces, ¿cómo leer ese día a día y cómo también usted lo está tratando un poco de respaldar en este momento tan difícil que se vive y que no es tan fácil que digamos que lo vamos a superar de la noche a la mañana? Falta todavía, tal vez, hasta un año, año y medio para que la vacuna pueda estar cerca y accesible. Bueno, yo creo que es fundamental la comunicación, ponerle también atención a todos los sectores, a todos los niveles que están en el Ministerio de Educación Pública. Yo siempre digo cuando un director regional hace una consulta y está llegando hasta el nivel del despacho es porque no ha tenido respuesta a los diferentes niveles. Entonces, mantenemos esa comunicación permanente, muchas reuniones con los directores regionales, con los directores. Ahora las mismas plataformas nos den esta oportunidad con los miembros de punta. Hemos tenido reuniones las semanas pasadas con los docentes, nos comunicamos con esta semana que están recibiendo discapacitación para aplicación de protocolos porque ellos son formadores, se generan CAP en las estudiantes, en las familias. Entonces, ante esta situación de aumento de casos, estamos trabajando dos horas con diferentes niveles y tengo los reportes diarios de más de 12.000 docentes comunicándose en las plataformas y en este sentido. Entonces, yo creo que la base es la comunicación, poner atención a las necesidades que tiene cada funcionario, cada diferente testamento del ministerio y en ese sentido también darle las respuestas en la medida de lo posible y a transparencia. Cuando las cosas son como son, tienen que ser así y tenemos que compensarlo y también negociar y llegar a otros medios. Entonces, eso es muy importante. Yo centraría en la comunicación, en el diálogo y la respuesta porque no la respuesta que queremos oír, es diferente, sino una respuesta para poder tomar decisiones. Doña Giselle, a tono de esta realidad que usted vive día a día, el poder auspiciar la presencialidad parece que va a ser un tema que hay que postregar hasta el próximo año. Así es, estamos valorando día a día, eso es también una valoración diaria con el ministro de salud, con todo el equipo que tiene el ministerio de salud, con la presidencia, con el señor presidente, estamos viendo posibilidades y el país aportó por el resguardo de la salud, pues en ese resguardo de la salud el servicio educativo tiene que ir la posibilidad de su cultura valorada con ese servicio de salud. Entonces, con la situación de la pandemia, entonces, en ese sentido vamos a poder la presencialidad cuando las construcciones de salud se quitan. Entonces, por eso tenemos que prepararnos, y el ministerio en el SUTI hemos venido preparando para una presencialidad, aplicando los protocolos y ya estamos listos para estar presencializados con todo el protocolo que el uso de la careta, el lavado de manos, el subvisto de agua, el distanciamiento, ya sabemos, en cada una de nosotros caben 10 estudiantes, hay que hacer horarios diferenciados, tenemos 15 protocolos listos para que el momento que llegue la presencialidad y pueda hacer esa trazabilidad a esa nueva norma. Me quiero quedar con esa reflexión que hace doña Giselle de un futuro próximo donde podrían los estudiantes estar en una en una aula al final. Así que muchas gracias doña Giselle por estar con nosotros y regalarnos este ratito en temporada de pandemia de manera remota. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, hacer televisión con sentido significa también hacer esfuerzos por llegar a ustedes en pantalla en épocas en las que todos están confinados y confinadas. Así que, en respeto a todas las políticas que ha establecido el Estado, es muy importante entender estas reflexiones que nos presentaba hoy la ministra y también esto último que decía, que esa presencialidad va a ser muy compleja pero también va a significarse un esfuerzo de parte de los padres de familia y del ministerio para lograr tener todas las protecciones adecuadas. Así que, este es un momento de ser solidario, de estar todos juntos. Necesitamos de nuestro vecino y de nuestra vecina. Hagámoslo por el bien del país. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!